Era solamente una gripe en casa, el problema es que cuando los que están mal no tienen el lugar y bueno, y ahí lamentablemente ojalá, que no tuviéramos que lamentar ni una sola muerte. A eso es lo que apuntamos. Muy bien, Marce, cambiemos de tema y seguimos hablando de este problema internacional que sufre la comunidad armenia. Así es, y ahora, bueno, con bombardeos, la verdad que estamos verdaderamente espantados de lo que estamos viviendo, de lo que se está viviendo en esa zona, de que se vuelva a esta altura, ¿no? A esta altura, miren lo que es eso, esta altura del 2020, del siglo XXI, que estemos hablando de esto, es terrible. Ahí estamos viendo las imágenes de los bombardeos que han sido en estos días, ¿no? Así es, Marce, porque bueno, este 14 de octubre bombardearon un hospital, Marcelo. Esto fue hoy. Exacto, hoy, 14 de octubre, un hospital en Erevan, en esta localidad, y bueno, el Ejército de Defensa de Artás, o como tiene dos nombres, ¿no? Recordemos, bueno, el Ejército de Defensa de Artás informó que las Fuerzas Armadas Azerbaiyanas continúan volando, ¿sí?, en alto el fuego humanitario. Sí. Marcelo, ¿no? Sí, sí, continúan lamentablemente violando el alto fuego, que esto ya se había consensuado y lamentablemente no están haciendo caso de la situación, el alto fuego humanitario. ¿Qué significa esto? Que para parar, paremos, por favor, tratemos de rescatar los cuerpos, la gente que está herida, los civiles, y bueno, miren ahí las bombas, cómo se ven los misiles. Tremendo, tremendo. Miren el misil ahí en el medio de esa casa, ¿no? Miren, ahí está el misil, justamente. Tremendo. Y hay misiles que no han explotado, y hay bombas que no han explotado que están ahí justamente corriendo el riesgo un montón de gente, ¿no? Así es, y bueno, y como decíamos, atacaron uno de los hospitales ubicados en la dirección noreste, donde recibe tratamiento la población civil, Marcelo. Exactamente. Esto ya es un crimen de guerra abierto. Toda la responsabilidad y sus consecuencias recaen sobre el liderazgo político-militar de Azerbaiyán, dijo el ministro de Defensa en un comunicado que hicieron esta mañana. Estas son las imágenes de lo que está sucediendo en este momento, allí, en esa zona tan complicada, y Azerbaiyán bombardeando un hospital. Ya esto es no tener límites directamente, ¿no? No tener límites, lamentablemente. Muy triste lo que está viviendo la comunidad armenia, y desde Argentina, que lo hablamos ayer también con Lilian, de que Argentina es uno de los países de todo el país, tercer país de todo el mundo, con la mayor cantidad de armenios, ¿no? De armenios, y están ayudando, obviamente, para poder... Porque encima, a la guerra está el COVID, encima, encima, lo más complicado, encima, bombardar un hospital, imagínense que es en este momento de COVID. Sanitario, claro. Claro, que el mundo está colapsado por el COVID, ¿eh? Recuerden que no solo Argentina, ¿no? El mundo está colapsado por el COVID. Bueno, España está volviendo a las fases, Marcelo. Exactamente. Y hay lugares donde se está hablando de toque de queda, Sofía. ¿Por qué? Porque no se respeta. Porque la gente, los liberaron ahora, por este tema de la temporada, y ahora que ya terminó la temporada... Se dan más casos, están complicándose, y hay lugares donde ya están pensando en toque de queda. Así es, impresionante. Y Barcelona, según me comenta una amiga que vive allí, entre jueves y viernes, volverán a cerrar los bares y restaurantes, igual que acá en Carlos Paz, en el país, ¿no? Claro, claro, claro. Atendiendo solamente modalidad de libre y teca guay. Y porque hay muchos casos, Marcelo. La gente se relajó muchísimo en los países europeos. Y eso está bueno, y acá también sucede lo mismo, y está bueno para que entendamos que no es que al presidente se le ocurre que nos quiere fundir a todos. Yo entiendo por ahí que podemos o no compartir la ideología del presidente. Muchos no compartimos la ideología del presidente. Pero en este momento estamos hablando de salud. Y el mundo está viviendo exactamente lo mismo que estamos viviendo nosotros. y que, como decís vos, Sofía, en España ahora cortaron los bares. ¿Por qué los bares? Sí, porque todos vamos, nos relajamos, nos contagiamos. Parar un poco con el movimiento. Acá por unos días hasta que se despeje un poco las camas críticas. ¿No es cierto? ¿Por qué 14 días? Porque en 14 días hay mucha gente que se va a sanar. Exacto. Hay mucha gente que va a parar, que no van a estar ocupando las camas. Va a haber un poco de respiro. Pero bueno, está complicado de entenderlo y mucha gente que lamentablemente o no lo entiende o no lo quiere entender, y también mucha gente que tiene muchas necesidades que nosotros las entendemos. Es muy difícil. Es muy difícil, Marceca. Cambemos de tema, vamos a un tema regional, nos vamos a Icho Cruz. Virtualmente nos vamos, porque no podemos ir. No podemos ir. Esta época para ir al río Icho Cruz, qué hermoso. Qué lindo que está. El río Icho Cruz es fantástico, ¿no? Es muy lindo. No sé si habrá algo de agua, pero bueno, menos mal que no podemos ir. Sí. Nos tentaría. Nos tentaría. Estamos en contacto con su intendente, Pablo Teci. Hola, Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Me saco el barbijo. Bien, Pablo, claro que sí. Porque no se puede escuchar bien. Bueno, contanos la situación. Bien, mucho gusto. Me gusta estar con ustedes. Por favor. Lo escuchaba muy atentos. Así que están invitados para cuando se pueda. Sí, seguro. Espero que sea lo más pronto posible. Pero bonita, hermosa toda la zona. Hermoso, sin lugar. Bueno, celebrando el aniversario. ¿Cuántos años de Icho Cruz ya? Mira, la verdad, si te sigo honesto, está en discusión todavía porque es un poco rara. Es un poco raro. Te voy a contar un poco cómo es. Nosotros, usualmente, por uso y costumbre, siempre se ha festejado el día 14 de septiembre. El día 14 de septiembre, en realidad, no es la fecha de fundación de la localidad. Por eso le hemos denominado... Tampoco es, en este caso, la fecha del patrono de la localidad, que es María María de la Iglesia. Que será aproximadamente 50 días después de Pascua. Esta es una fecha que se ha elegido, creemos, por el tema de la exaltación de la cruz. Usarán a esos seis muchos cruz con la cruz. Y el 14 de septiembre es la fecha de la exaltación de la cruz. Por lo cual hace ya un tiempo que ya no se le llaman más fiestas patronales, sino se le llama la fiesta del pueblo. Porque ha sido algo que se ha conmemorado durante muchísimo tiempo. Y ya es un uso y una costumbre de toda la localidad. Pero la localidad está fundada entre el 40, 40 y pico. O sea, que ya estamos alrededor de... Somos unos adultos mayores, ya jubilados. Pero estoy sacando la cuenta rápido. Y sí, ya estamos arriba de 70 años. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, a Carlos Párez le pasa lo mismo, Paulo. A Carlos Párez le pasa lo mismo. Porque tenemos una fecha. Nosotros celebramos con la Virgen del Carmen. Bueno, aprovechemos la Virgen del Carmen. Pero algunos decían que el 4 de noviembre era la fecha donde había como una especie de firma de planos. Una cosa así. Y que ese sería supuestamente... Pero no hay una fundación porque era esto de terrenos vendidos a la que te criaste. O sea que, lamentablemente, vamos más o menos a la par. A la par, así que... Muy bien, Pablo. Y bueno, ustedes lo están celebrando en las redes. Así que hay que ver el catastro y en base a eso... Claro. ...la fecha de fundación. Pero igual, viste, es una zona que, sobre todo el verano, había mucha más actividad. Todo lo que se refiere a los religiosos. Entonces, los curas seguramente han venido entre febrero y marzo a bendecir el lugar. Y bueno, se está viendo toda esta situación que algún día se dilucirá para tener la fecha correcta. Igual, como te digo, nosotros la hacemos propia este 14 de septiembre porque así lo dictamina la gente con su uso, su costumbre, toda la vida. Bien, bueno. Y ahí empezamos a ver algunos de los videos que hicieron ustedes y que fueron publicando durante el mes de noviembre... Perdón, de septiembre, ¿no? Sí, eso es parte de no solo de los festejos, sino de toda una idea de poder rememorar y, bueno, y de alguna manera guardar y resguardar todos los datos de aquellas personas que han tenido toda una vida viviendo en la localidad. Y esa experiencia tan enriquecedora, no perderla, ¿no? Así que está haciendo un registro, en este caso visual, audiovisual, de todas las personas que creemos que suman y aportan a la historia de la localidad. No solo a las personas, por ahí nuevas, nuevas que han venido y no han distinguido viviendo con nosotros hace poco tiempo, sino también con las personas más jóvenes, las otras generaciones que han crecido sin conocer todas estas historias tan enriquecedoras, ¿no? Para la comunidad. Así que esto es un primer listado, es enorme, se va a ir sumando gente, instituciones y todas aquellas situaciones y personas que creemos que van a sumar. Así que este es un comienzo, es un primer pasito reciente.